¡Wakey wakey everybody! ¡We've got a video to film! de cómo esto está conectado con el Hello Employee, el cual es otro bach ese que tuvimos hace unas semanas. Así que sin nada más que decir, comencemos de una vez con este análisis. Y recuerda que si algo de aquí se me salda, tú puedes comentarlo en los comentarios. Lo que haremos en este video no será resumir lo que pasa en esto todos. O bueno, mejor dicho, no vamos a resumir lo que pasa en esto, sino que vamos a hacer directamente un análisis. Ya que creo que es mejor que tú veas por ti mismo de qué tratan los videos. Así que vamos a empezar de una vez con cosas que tal vez no te hayas dado cuenta o suposiciones que podrían ser importantes en más adelante. El VHS que salió hoy puede ocurrir entre 1970 y 1983. Esto lo digo por las computadoras y la NES que se muestran en las imágenes. Ya que al final del video podemos ver una computadora y podemos ver una bastante similar en 1980 de la vida real, que es técnicamente la misma que se ve en el video. Y también hay una foto en el video en el cual podemos ver que allí sostiene una consola NES. Esta salió en 1983. Así que cortaría con las fechas. Y por qué tenemos un mínimo de 1970, ya que si paramos en este preciso instante de una carpeta y le hacemos bastante, pero bastante zoom, podemos ver que dice 1970. Así que puede ser un archivo de un registro o algo que haya sido grabado con esa fecha. Por un diálogo que nos dice Lorangutan mientras está en el video, podemos suponer que Rayday se le pasó algo o está mal luego de la grabación de Hola Empleado. Ya que con lo que dice, este se refiere a Rayday porque está hablando un viejo compañero. Y lo dice como si hubiera pasado algo o ya no estuviera directamente en la empresa. Así que podemos suponer que algo le pasó a Rayday y que también este VHS ocurre luego de Hola Empleado. Pix 64 probablemente está hecho por EEP, que es la empresa que sale en el video. Esto lo di ya que hay un empleado con una foto, bueno, un empleado sale una foto con una Nintendo NES. Y así mismo tiene un cartucho. Así que probablemente en este universo los juegos 64 sean disponibles en esta consola y fueron creados por un trabajador de esta empresa. Haciendo que posiblemente lo que veamos mañana a las 2 de la tarde ahora Colombia podría ser alguna presentación o anuncio de Pix 64. Y o directamente esté relacionado con el nuevo emblema que salió en Piggy, que estarán viéndolo en pantalla. Y podríamos suponer que o mañana junto al video se lanzará alguna actualización de Piggy. O mañana saldrá el trailer de la actualización con fecha oficial de Piggy 64. Y así mismo podremos conseguir el nuevo emblema que está en Piggy. Y ojalá esperemos que no sea algún evento. Y ahora viene el momento de hacer una teoría. Esta es una teoría personal y que me apoye un poco de la reacción de Creepcraft al nuevo video. Esta teoría nos dice que el que sale al final del video, el que está viendo la computadora, es el editor de todos los VHS que hemos visto. El de Ola empleado, el que salió hoy y el de Piggy 64. Ok, ¿y por qué tenemos que darle importancia a esto? Pues fácil, tenemos 5 archivos en la pantalla. Son el de la intro, el del outro y las entrevistas a Mr. P, a Eli y al científico que aparece un poco con las pociones. Y aparte de estos videos, tenemos 4 videos llamadas cortes de cámara. Así que podríamos decir que estos cortes de cámara son incidentes que ocurrieron. O la empleado, como cuando golpearon a Rey. O también algo que está pasando al inicio del bache ese de hoy, que están peleándose. Así que podríamos decir que el que está editando el video no tenía permitido verlas. Y es por eso que duda al darle click y abrir los archivos, ya que no saben lo que se está metiendo. Y ahora viene una teoría personal. La cual es que el editor de los videos, luego de ver que lo habían descubierto o que no podría ver esos 4 videos prohibidos. Debió verlos escondidos dentro del juego de Pig 64. Y es por esto que yo pienso que podremos jugar Pig 64 personalmente y será un mapa en Piggy. Y dentro de ese mapa, nosotros podremos investigar y encontrar esos 4 videos prohibidos que no hemos visto hasta ahora. O mi otra teoría es que en el video de mañana se vean esas 4 escenas que no podemos ver o que no deberíamos ver. Y estos estarán puestos ahí por el editor. Y el video se supone trataría de un comercial o una explicación de cómo es que el desarrollador hizo Pig 64. Y también la consola. Haciendo como una publicidad a la empresa y también que puedes unirte a la empresa para poner tus propios proyectos. O algo por el estilo. Antes de acabar con el video, les quería recordar una cosa. En el creador de Discord del canal, tenemos activo un concurso de dibujos por un total de 200 robots. En el cual puedes participar hasta el 30 de junio. Así que, recuerda suscribirte a estar al canal para que tú puedas estar pendiente si ganas alguno. Y sin nada más que decir, les dejo más videos en pantalla que puedes que les gusten. Y si les ha gustado mi contenido o mis teorías, pueden suscribirse y darle like y compartirlo. Sin nada más que decir, adiós.